bienvenidos welcome benvenuti a este espacio en el que conversar acerca de cosas inspiradoras es lo que nos inspira fascinados con las infinitas posibilidades que la colaboración la creación y la conexión ofrecen aquí los esperamos y aquí nos quedamos tenemos eso sí una muy edulcorada patología vemos todo a través de un cristal rosa caramelo que nos ayuda a preservar sana y salva nuestra fe en el poder de la imaginación y ahora vamos a hablar bienvenidos hoy a esta edición de metralla rosa y yo voy a tratar de mantener la compostura y no llorar hasta que termine la entrevista pero tengo el gusto el placer el agrado de presentarles a todos agledes y barra no necesita mayores presentaciones estoy segura pero para las personas del mundo sajón esperamos que también estén viendo este programa este es una dama de la actuación en venezuela la adoramos y tengo la dicha de la fortuna de que gledis vive en inglaterra en kent así que me la pude traer para mi casa me la pude traer para mi casa para que hiciéramos esta divinidad de entrevista siempre en las últimas entrevistas que he hecho lo digo no necesariamente vamos a recorrer tu vida en orden cronológico no veis si lo vas a hacer conmigo no cuentes con cualquier cronología en esta mesa pero si me gustaría saber para alguien que ha dedicado su vida entera a la actuación que no sé si tú te imaginas haciendo cualquier otra cosa pero a mí me cuesta mucho imaginarte haciendo otra cosa cuál es la memoria más antigua más 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 primaria que tú tienes de ti y la actuación mira carla que bonito acabas de preguntar cómo empezaste sí o no qué manera tan linda de preguntar por la génesis de algo como gracias porque sí porque digamos recordar cuál es el el nacimiento mío o cuál es el nacimiento en mi entraña que me lleve justamente a ese momento en el que yo dije soy actriz no existe no porque tú no lo concientizas de ese momento yo lo que tengo son recuerdos de mis juegos siendo actriz además con una intuición impensable en una niña de no sé cinco años quizás porque no había ido nunca a un teatro y porque de repente me encontré poniendo una pequeña cortina de una esquina a otra simulando un telón y ahí salía yo a hacer mis primeras actuaciones para mi familia luego tengo un recuerdo mucho más estructurado que es un personaje que yo creí que se llamaba Chichi Bardot Chichi Bardot era una claro porque Chichi Bardot era una combinación entre Brigitte Bardot que era la gloria de ese momento y yo estaba muy niña pero yo en cualquier cosa una revista que había por allí en sabes que uno caminando en la calle a lo mejor te consigues una revista que está abierta o que la brisa va moviendo las páginas y ves una imagen de alguien y estaba allí Brigitte Bardot y estaba una cantante que se llamaba Chichi Caldera que hacía canciones infantiles ay que bonito era como una síntesis pero además mira que mezcla tan diabólica era como una Bardot latina era como una cantante fíjate una mujer que cantaba música para niños y yo la mezclé con una mujer que salía en bikini siendo no sé como una guerrera de la sexualidad viéndolo ahora y llevando esta memoria al pasado entonces creo que allí fue la génesis de todo la creación de ese personaje ¿tú crees que como actriz eres particularmente te gusta hacerte cargo transformar los personajes a tu manera también? porque recuerdo haber tenido una conversación contigo lo vamos a contar necesariamente porque bueno procura recordarme todo y recuerdo que me hablabas del respeto al texto en esa conversación me encantó porque siendo alguien que adora la palabra y escribe me encantó que tuvieras esa aproximación de tanta elegancia y respeto al trabajo de otro pero sin embargo toda actriz grandiosa uno siempre siente que tiene tanto de su personalidad de lo que ella decide que ese personaje tiene que ser como compaginas ambas ambas decisiones porque resulta que el respeto al texto no quiere decir que no te lo cose a la medida te lo cose a la medida ¿por qué? primero porque no queda más remedio porque la actriz que lo va a interpretar eres tú y tiene que llevar tu carne, tiene que llevar tus ojos, tiene que llevar tu piel y tu sentir lo que tú le pones no existe está allí como esa hoja es en blanco y negro mientras que la única persona que va a lograr que eso se levante del papel y que adquiera una vida eres tú entonces eso tiene que coserlo a tu medida soy respetuosa del texto porque siempre hay un aporte que hace el actor es cierto pero los actores somos muy engreídos en ese sentido creemos que a lo mejor un buen chiste ay que bueno y resulta que puede no serlo creemos que meter una frase que a lo mejor no se es especial a nosotros puede funcionar para el texto pero puede no serlo entonces lo mejor es respetar el texto y si hay algún aporte que esté fuera de eso pues a lo mejor someterlo a la participación del resto del equipo porque aún haciendo un monólogo no se trabaja nunca solo nunca solo eso es interesantísimo del actor todos nos llamamos artistas o uno llama artistas al creador que es de pintura al que hace escultura, al que hace una obra cinematográfica, al que actúa en español especialmente porque en inglés el artista es más el que pinta pero no hay artista que necesite más de la comunidad y de la globalidad y del aplauso de la audiencia que el actor es como el artista que menos sabe lo que es la existencia sin el otro si porque en la actuación creo pues no sé que cualquier pieza artística que sale de este lado de lo artístico aunque suene redundante este no hay nada que sea más una creación colectiva que esto que esto es increíble, entonces hay el aporte que hace el que se encarga de vestir al actor y el aporte que hace el director de arte y el aporte que hace el director y el aporte que está en el texto y el aporte que está el que diseña la luz y el que diseña la escenografía entonces terminas en un conjunto de cosas que lo que hace es ayudar, realzar cada una tiene su lugar en sí mismo pero para el trabajo del actor termina siendo como un impulso una inversión termina como de llenar los pocos espacios que te falta para terminar de crear entonces una vez que nos ponemos la ropa del personaje ya sentimos, ya nos sentimos que hay algo que se incorpora y cuando sientes una luz dramática que te toca entonces ya como que hay un aporte más y termina siendo un todo de todos incluso es muy probable y me encantaría saber en tu experiencia hasta que punto tu crees que sea así que los actores que se llevan, que psicológicamente saben desenvolverse mejor en todo lo que no es la tabla son actores que están destinados a tener mucho más éxito que los que a lo mejor son simplemente talentosos pero no tienen facilidad para llevarse bien con la gente porque tú tienes que lidiar con mucha gente en el camino a un personaje en una telenovela en el camino a un personaje en una obra en lo que sea así sea una publicidad, un comercial de TV en cualquier camino y es bien sabido que la gente que cae bien además de ser buenas y talentosas que caen bien que se llevan bien con los demás a fin de cuentas tienen muchas más oportunidades porque todo el mundo va a querer trabajar contigo tú sientes que eso ha influido por ejemplo así que ha hecho una persona más simpática una persona que aprende como a manipular, como a meterse la gente en un bolsillo no, 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 porque esa es una pregunta un poco... atrevida pero sí, sí tiene algo de atrevimiento pero este, si yo estuviese en el lado de la manipulación diría y no me gusta esta pregunta porque creo que va a tener que quedar en evidencia pero es atrevida y es un poquito difícil de responder porque eso es un terreno tan... tan... digamos, es dual hay mucha gente que a lo mejor no es muy simpática pero le ha ido muy bien y hay gente que le cautiva el que no sea tan simpático a otros que a lo mejor no son tan amantes de la simpatía y hay otros que sí que son un poco más relajados con la simpatía entonces le gusta el que es simpático pero otros que son un poco más estrictos y tienen un rigor distinto con el trabajo no les gusta la simpatía lo que quiere decir que eso es una cosa total y absolutamente relativa o sea, decir que eso va a garantizar un éxito en términos generales en la vida tener un poco de simpatía no está mal y de sangre liviana, digamos, que te lleven bien con la gente y también eso tiene que ver con tus propios momentos de la vida hay oportunidades que puede ser en términos generales muy simpáticos pero hay un día que andas de malas pulgas y que te parece que el mundo apesta y efectivamente apesta pero este, pues igual siempre va a ir mejor si te sientes tú mismo mejor y procuras que la cosa sea un poco más llevadera pero no creo que sea una garantía de éxito la verdad es que no sé has hecho, no importa el éxito es relativo también y eres simpática y chévere, no importa si eso ha tenido que ver o no a mí esta parte me gusta ¿cuántas telenovelas has hecho? no, no, no 28, 27, yo las estaba tratando de contar pero es que no soy segura si es exacto el número muchas películas, muchas obras de teatro a estas alturas de tu carrera sientes que puedes decir o te atre... tienes alguna preferencia que te gusta más trabajar en teatro te gusta más trabajar en cine te encantan las telenovelas me encanta todo todo lo que tenga que ver con actuar me encanta todo porque por ejemplo bueno, es que eso no es que lo estoy diciendo yo eso lo saben todos los actores hasta los niñitos que están naciendo lo saben y es diferente el teatro y la televisión y el cine pero el detalle está en que como cada uno tiene su encanto y cada uno tiene su particularidad además que exige una forma distinta de trabajo y lo que es más importante es que va avanzando tan rápido que si dejas unos años de trabajar te consigues con una cuestión tecnológica que te va dejando atrás ahora mismo dentro de una semana y media me voy a hacer unos cursos de... unos intensivos de técnica actoral como estudiante imagínate que bello, que belleza voy a hacer... voy a hacer en comedia un intensivo dos días en comedia y en drama ¿dónde? en España entonces... este... porque resulta que... pues la tecnología te... te sobrepasa te gana ¿en qué sentido? en el sentido que hay de repente algunas técnicas para la nueva tecnología fíjate que hay hasta... hasta una forma de maquillarse distinto hay... no sé... antes se utilizaba una técnica para las cámaras que teníamos antes y entonces se fueron modernizando cuando salió el High Definition entonces cambia también el maquillaje este... cambia hasta las propuestas la naturalidad se va... eh... metiendo y se va abriendo paso a codazo y eso... este... va creando una exigencia distinta y el actor tiene que ir no solamente poniendo al día sus cualidades que también sí... pues tienes que explorarte todo el tiempo yo a la gente que trato de ser monitor cuando imparto cursos les digo yo... yo no voy a enseñar a nadie a ser actor yo lo que voy a enseñar unas... eh... técnicas a darles unas herramientas para que cada quien busque dentro de sí lo que tiene o lo que no tiene y si no lo tienes yo no lo puedo poner allí entonces eso que tienes lo tienes también que ir actualizando y tienes como el que mantiene un buen cuerpo tienes que ejercitarlo y este... la actuación exige eso un entrenamiento constante exige un entrenamiento constante y... y pues el aprendizaje que no se detiene nunca, Carla se me hace natural pensar que mientras más vivencias y más emociones y más momentos bellos y difíciles vives en tu propia vida como persona tus personajes se enriquecen de todo eso sin embargo es un poco injusto asumir que eso es así porque entonces que pasa cuando ves a Gledis Ibarra que tenía 20 años y también estaba llena de vida y también tenía sus tristezas y también... y cuando ves a esa tú actuando que fuiste alguna vez te sorprende lo buena que eras me sorprende eso es lindísimo me sorprende muchísimo me sorprende me sorprende es más estaba revisando... porque bueno porque ahora con esta cuestión de las redes sociales te llega... pues hay millones de gente posteando cosas cada día y dentro de eso te llega material tuyo que ni te acordabas me ha llegado material de hace 35 años este... que lo veo y digo Dios mío que buena está esta escena en términos generales además me sorprende y me enorgullece la calidad del trabajo que se hace en Venezuela o que se hacía quizás ahora no estoy... no... no... digamos no desestimo ni le quito el mérito al que trabaje ahora pero sé que ahora el trabajo se hace mucho más cuesta arriba porque... bueno porque hay una cantidad de problemas de que llegue este... los recursos que a lo mejor se tenga los equipos adecuados que se pueda disponer de un presupuesto bollante para que cada uno de los detalles esté como precisamente tiene que estar entonces se cae en esa cuestión de resolvamos con esto ¿no? entonces me sorprende la belleza del trabajo a nivel técnico y actoral para nadie es un secreto de hecho es que la telenovela venezolana fue absolutamente revolucionaria fue de las telenovelas pioneras que propuso no solo modelos operativos sino también autores como Cabruja absolutamente actores como tú viendo todo eso en retrospectiva yo me imagino que duele mucho el país en el que estamos no por desestimar nada sino porque oye Venezuela realmente en algunos sectores sobre todo en el entretenimiento o en lo que se hizo con las orquestas y se sigue haciendo logramos cosas sensacionales que copió Colombia que simultáneamente de otra manera Brasil estaba también haciendo pero sí que fuimos importantes muy importantes ¿qué novela por ejemplo tuya tuvo un éxito sensacional y yo por ejemplo no lo sé a lo mejor? bueno no yo como protagonista pero parte del elenco por ejemplo Abigail Cristal que fue una sensación la primera vez que todos esos actores que estaban a la cabeza de esa telenovela pues yo estaba todavía pichona pero pero fui parte de eso o sea recuerdo gente de de Hola España haciéndome un reportaje y yo era una muchacha de servicio dentro de Cristal y tenía ya pues me estaba ganando un puesto como buena actriz y a mí me sorprende yo recuerdo ser dirigida haber sido dirigida por Daniel Farías y Daniel Farías era uno de los mega grandes directores que tenía Venezuela y yo recuerdo a Daniel dirigirme una escena en Cristal donde tenía que hacer una declaración a la policía para culpar a Lupita Ferrer este y a la vez decir que no sabía si Raúl Amundaray que era su esposo el señor de la casa era el otro culpable y yo tenía pues que tener miedo a perder mi trabajo miedo a culparla a ella porque era una señora muy buena con el personaje que yo hacía el señor Nancy el cariño que tenía por sus hijas y era toda esa mezcla superhumano además muy real y yo recuerdo que en el momento que yo terminé la escena la declaración a la policía que además estaba muy asustada porque era una escena muy comprometida que además no me tocaba a mí le tocaba a mi compañera que faltó ese día y esta escena se tiene que grabar hoy esas cosas de la vida que tienes que grabarla prendete esto y me lo aprendí y recuerdo que diez segundos de silencio absoluto cuando terminé y después estuve empezando por el director que estaba desde arriba aplaudiendo con el resto del elenco y eres una pichona y tú dices esto de verdad me está pasando que maravilla y recuerdas en el momento recuerdas todo lo que pusiste me imagino sabes cuál es la diferencia entre hacer un gran trabajo sabías perfectamente en ese momento super presente cuál es la diferencia entre hacerlo bien o hacerlo sí qué rico quizás te pregunto esto porque hasta cierto punto Venezuela fue un país que estábamos en el que estábamos todos contentos vivíamos contentos y la RCTB lo dijo siempre así estamos todos contentos oye menos mal menos mal que me salió el logo de RCTB y no el de Benevisión en el que nunca trabajé pero bueno RCTB lo dijo siempre pero bueno este quizás a los actores les faltó ambición latinoamericanista trabajar un poco más fuera y hacer cine más cine regional o hacer cosas en España los argentinos que siempre tuvieron mucho conflicto interno político los chilenos los mismos españoles han hecho mucho de eso nosotros los venezolanos yo siento que todos los grandes nombres de la actuación venezolana no lo hicieron tanto justamente porque pues que es que estábamos todos contentos sí sí Carla tú crees que tienes razón fíjate o sea de repente veíamos nosotros una escena nuestra hablando qué sé yo árabe cosas así sí 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 o en todos los países de Europa del Este que todas las trenovelas se habían tanto increíbles entonces no había esa necesidad sin embargo muchos fuimos llamados y dentro del mismo de Venezuela porque por ejemplo yo recuerdo yo hice coproducción con Francia ¿Ustedes recibían royalties por esa venta? nosotros recibíamos un royalties limitado nosotros recibíamos un royalty hasta el quinto país creo quinto o décimo país y ya después después de eso no pero por ejemplo en Venezuela iba se iba mucho a hacer trabajo allá yo hice por Venezuela coproducción con Francia en el piloto de Río Verde con grandes figuras francesas hice coproducción con México y con Colombia con un gran director colombiano Ciro Durán hice coproducción con Alemania hice coproducción con Argentina o sea y todo pasaba allí ¿no? salvo algunas contrataciones que de repente venían de fuera como una telenovela que pedí permiso de RCTV para ir a hacerla a México y fui y fui sí pero sí fíjate que tienes razón es que básicamente no era necesario estábamos tranquilos estábamos cómodos de alguna manera y ahorita en esta circunstancia política histórica nos ha tocado a todos un poco como movernos hacia afuera y empezar a descubrir bueno las dificultades de incorporarse a otros mercados lograr el éxito que conoces o que deseas o que aspiras como es tu realidad hoy en día te quiero hacer dos preguntas en uno primero porque vives en Inglaterra porque ¿qué haces tú aquí? ¿qué haces tú aquí? y segundo ok estás aquí ¿cuál es tu visión desde aquí? ¿qué es lo que vas a hacer? o sea porque sé que te percibo que eres una mujer que no se va a quedar quieta y que tienes siempre muchos proyectos y que ya has estado involucrada en Latin Stage iniciativas de teatro en español no latinoamericano no necesariamente pero en español es Londres y yo tengo la impresión de que quieres hacer como más ¿te interesa el cine español? ¿qué te interesa ahora en este momento? sí bueno la verdad no sé qué hoy hoy en este momento que estamos haciendo la entrevista en la mañana son cinco y algo de la tarde en la mañana ya definí con mi nuevo manager en inglés lo que quiero decir que eso me va a llevar a abocarme a lo que pueda pasar conmigo como actriz aquí en Inglaterra ¿no tenías un manager? tuve un manager previo pero por circunstancias aparte en paralelo de mi vida pues eso lo tuve que dejar así pero ahora retomando mi carrera este hoy se definió la representación como un manager inglés felicidades gracias ojalá vamos a estar contentos otra vez eso por un lado luego sí tengo aspiraciones con el teatro en español aquí ¿por qué? porque llegando y viendo tuve la suerte de estar en el Cervantes desde el mismo instante en el que abrió sus puertas soy parte del elenco que abrió las puertas del Cervantes Tierra en Londres ok que tiene algo que ver con el Instituto Cervantes bueno es el teatro del Instituto Cervantes no es el teatro Cervantes ok que no tiene nada que ver con el instituto pero que obviamente pues están eh ligados porque trabajan con la embajada de España el detalle está en que este pues formé parte del elenco que abrió las puertas del teatro y seguí trabajando con el teatro en dos tres producciones más hasta que me llegó a las manos La Tortuga de Darwin que es una pieza de Fernando Mayorga que es un dramaturgo de lo más importante eh sólido y respetado en España hoy en día él hace La Tortuga de Darwin que es la historia de la tortuga que sacó Charles Darwin de las Galápagos hace doscientos y pico de años y por esa teoría que él manejaba que las especies eh por competición sometidas y sometidas a una presión enorme eh que las hacía las hacía transformar su propia eh naturaleza esta mujer que mejor obra para una persona esta mujer esta tortuga muta y mujer que eres tú sí entonces me ofrecen la tortuga de Darwin cosa que agradezco enormemente a Cervantes y a su director artístico Jorge de Juan y a Paula Paz que fue quien me dirigió quien dirigió la obra eh que además hizo un trabajo meticuloso hermoso y y bueno hago la tortuga Harriet y el año pasado recibo el premio Lucas que fue la mejor interpretación latina del año gracias por traerlo a colación porque si si te quería preguntar como y eso ya te abre como una nueva dimensión dentro de tu vida y profesional en este país pues a lo mejor no en este país pero pero en español desde Europa pero es es un en principio te digo que es un logro que de manera doméstica y privada me satisface muchísimo luego sí obviamente este no solamente por el premio en sí que ya es decir pues ganarte un premio en cualquier lugar que te lo ganes que hay un jurado que ve una obra que dice me gustó ese trabajo que lo someten a un no sé a una consulta y que la consulta si dicen sí este lo merece ella pues es decir mucho no pero también pues que es una pieza de un dramaturgo importante pues creo que va ganando como pequeños espacios es maravilloso que te haya tocado algo así porque inmigrar es un y lo sabes perfectamente es una historia árida difícil de yo cuando trato de explicarle a la gente porque me ha tomado tanto retomar mi trabajo en mi idioma y de repente atreverme ok lo voy a hacer también en inglés lo voy a hacer también en italiano al final son los idiomas que hablo porque oye la historia de amor que uno tiene con su propia lengua es una cosa que uno no se da cuenta el valor que tiene hasta que tiene que decirle adiós a ese a ese amor y te deja en silencio por mucho tiempo te deja pensando te echa para adentro tratas de echar para afuera y no entiendes si no te entienden o si eres tú la que no entiende nada o sea es complejo es muy complejo y no es solamente Carla el amor que tengas por la lengua y el amor que tengas por el país y esa siembra no es que eso es un terreno sumamente hostil muy hostil porque la inmigración no es solamente agarrar una maneta y irse a algún lugar eso tiene tantos caminos este desarraigo eso tiene dolores algunas alegrías este pensamientos que van desde no sé hasta el síndrome del impostor si, si, si totalmente está muy determinado que nos ataca a todos si te ataca el síndrome del impostor que terminas dudando será que yo no tengo será que de verdad no soy lo que creo que soy será que lo que fui es porque lo fui en mi país porque tenía algunos amigos yo el primer trabajo que conseguí aquí yo lo publiqué y publiqué que realmente yo fui a ese teatro llena de miedos llena de inseguridades y sin un amigón de caerme muerta porque efectivamente es así o sea vas y dices ok aquí yo no tengo el que escribe que es amigo mío yo no tengo el que dirige que conoce lo mejor amigo mío es sencillamente una prueba de fuego que termina llevándote una vez más que también puede ser muy liberador claro termina llevándote eso y termina llevándote una vez más a lo que eres y a una prueba de fuego suelo decirle también eso a la gente que me hace este el honor de dejar que los guíen el camino de la actuación que les digo no duden de lo que son lo que son va a ser eso aquí bajo fuego y en la conchinchina y en la conchinchina entonces en ese momento también agradecer la formación que recibí en Venezuela porque lo que soy es un trabajo de años forjado a fuego ¿quieres hacer cine también? por ejemplo en España yo quiero hacer todo yo no sé que quiero porque la verdad es que no sé bueno nadie lo sabe no te preocupes no, no, si, si yo no sé que quiero porque tú sabes que pasa también Carla que con el paso del tiempo terminas entendiendo una cantidad de simplezas que que a lo mejor antes no tenían tanto peso y es que la verdad el éxito no es que te ganes un premio en otro país el éxito es que logres tener un poco de felicidad un poco de calma que logres tener a tu gente cerca que logres tener afecto cerca que logres tener tus amigos que logres como dice Lorca dormir con la respiración tranquila pero no me contaste por qué vives en Londres bueno vivo en Kent porque mi esposo es inglés yo soy como una arepa con queso él es como un fish and chips ¿tú eres una arepa con qué tipo de queso? cuéntame guayanés, no sé que sea pensé que me ibas a decir yo soy como una arepa de halloumi no porque me ella no 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 aquí somos así en esta casa comemos arepa con mozzarella si no por decir que que tan venezolana soy yo como el inglés pero nosotros coincidimos en un lugar neutro nos conocimos by chance en Colombia ellos estaban llevando él y su compañía un proyecto urbanístico a Sudamérica y yo estaba haciendo ¿qué? actuando estaba viviendo en Colombia en ese momento no estaba en Venezuela vivía en Venezuela y estaba haciendo una producción para... eso fue hace 11 años ok y ya tú para ese entonces estabas divorciada y yo... sí estaba sola no te estoy preguntando sí o sea suena horrible suena horrible suena horrible que ridícula que ridícula perdón perdón pero yo solo quería saber o sea como era la historia ajá este estaba sola como armar la historia estaba sola eh nos conocimos nos... eh bueno creo que desde ese momento no nos separamos nunca más ¿en serio? nos separamos geográficamente porque no quedó más remedio pues yo regresé a Venezuela él regresó cuando yo le dije a él que era una actriz medio así como o sea como si actriz actriz es la de mi país o sea esta me dijo que era actriz actriz es la de mi país diría él ¿no? eh pero pues sí le salió actriz pues sí y entonces eh ha sido cuando fue a Venezuela se... que vio pues me dijo oye pero tú eres una celebridad claro y tú le dijiste bueno claro no te lo dije yo pues jajajaja yo te lo dije jajajaja yo te advertí yo te advertí que esto venía con... sí y eh nos casamos hace... ¿en Venezuela? en Venezuela qué bonito en Venezuela nos casamos te pregunto el año porque importa mucho sí porque de acuerdo a que van han ido pasando los años se puede ir menos y menos eh con un... extranjero a Venezuela de algún modo eh nos casamos hace 5 años eh no voy a Venezuela desde las votaciones de la asamblea fui a votar para la asamblea y... y desde entonces no he vencido ha sido tu esposo una figura de soporte importante en todo este proceso de inmigración ha sido una figura importante hasta... hasta donde le ha sido posible porque hay cosas que sencillamente por cultura desconocen y desconocen hasta cómo manejarse en esa... digamos sensiblería por llamarlo de alguna manera visto desde su óptica en comparación con la sensibilidad sentimentalismo que llaman ellos sensibilidad exactamente entonces eh por ejemplo esas distancias que ellos marcan con cierto tipo de eh reacción ante indiferencias o no vengas si no llamas antes o no importa si si te saludó en el supermercado pero te vio en la esquina y no te dijo nada cosas que tú dices pero espérate si yo lo que quería era como saltarle encima y decir hola y no pasa así entonces en esas oportunidades de ese tipo de situaciones que al final al final son tonterías pero son tonterías muy valiosas para todos son tonterías muy valiosas cuando estás totalmente sola claro porque eh pues a medida que va pasando el tiempo vas construyendo una red de amigos pero que eh por distancia por ocupaciones eh termina siendo como circunstancias que se va eh disfrutando de tanto en tanto no es como la frecuencia la frecuencia que tiene un amigo en Caracas que te dice que estás haciendo paso por allá por tu casa que vas a estar cerca eso no sucede pues para para ir donde yo estoy hay que tomar un tren de Londres que es una hora y algo de camino y después que llegar a la estación de tren tienes que agarrar este ir al pueblo exactamente donde vivo este lo que quiero decir que eso trae una una soledad una soledad pero también me imagino que trae unas ventajas no te gusta la idea de vivir en cierta calma después de haber vivido tanta tormenta en Venezuela sí a mí me gusta a mí me gusta solo que hay oportunidades en que de repente eh esa calma pesa un poco sobre todo cuando necesitas a lo mejor una palabra o una mano que te aliviane algo la carga sí la carga anímica no este también bueno es que mi circunstancia en Inglaterra ha traído eventos muy fuertes también y entonces este ha sido un poco más difícil preguntar este tipo de cosas porque son muy personales y son muy íntimas pero también son muy inspiradoras y yo creo que la idea que tenemos en este espacio es de conversar con gente que nos ayude a entender que todos pasamos por las mismas tragedias pero todos tenemos diferentes maneras de enfrentarlas y eso es lo que hace una persona valiosa o no o inspiradora o no o yo sé que recientemente sufriste una pérdida eh tremenda perder a un hijo es la cosa más antinatural de que se le puede pasar a cualquiera y más a una madre este mi mamá perdió una hija antes de que yo naciera y siempre ha sido como una historia que estuvo allí en nuestra historia la Lucía que tenía 5 años cuando murió yo no había nacido pero Lucía estuvo siempre en nuestra conciencia en nuestra familia haber perdido una hija que es lo que a ti te pasó por cáncer que te ha enseñado que te ha ayudado cómo te ha ayudado a retomar cómo has retomado tu carrera de dónde sacas la valentía la fuerza este yo eso te lo tengo que preguntar porque es sumamente admirable bueno bueno no sé si es una cosa admirable no claro que lo es 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 difícil porque si hay muchas cosas que he aprendido si hay muchas cosas que a las que ajuro terminas dándole el justo valor que tiene hay otras cosas hay otras cosas que pierde totalmente el valor ante tus ojos así antes haya tenido algún peso o alguna varía por ejemplo por ejemplo cualquier cosa que pueda parecer importante banal como por ejemplo a lo mejor tengo que cambiar de carro y puedes entrar a lo mejor en un conflicto interno porque te puedes considerar a lo mejor una perdedora en el momento de tu vida fue un símbolo de algo si no logras hacerlo porque quizás ha sido tan fácil antes porque ahora no lo puedo conseguir porque no puedo tener bueno no cosas del mundo material pierden la el sentido que tenían si si lo pierde porque terminas entendiendo que el éxito es otra cosa o no es que sea otra cosa es que por eso es que es una pregunta tan difícil porque tú terminas no sabiendo cuáles son los límites de dónde eso es un eso es un tránsito demasiado eso es transitar el infierno eso es transitar mutilada la vida te ha hecho más susceptible o más fuerte no lo sé no lo sé porque no sé si me ha hecho más susceptible porque hay oportunidades en que el dolor se manifiesta con una rebeldía y con una rabia este es interesante es interesante hay momentos en que el dolor te hace yo por ejemplo las cosas que suele llamarle la atención a la gente en las redes y que a lo mejor ve como cuestión de éxito si alguien habla de un nuevo proyecto o miren aquí les presento qué sé yo el carro que compré o aquí estoy inaugurando mi nueva casa o viajes o viajes o viajes o viajes o viajes o viajes y a mí la... digamos una de las imágenes que más me mueve es cuando... con respecto a eso a mí me gustaría simplemente decirte que eso termina siendo un punto sumamente privado es un dolor tan difícil de entender para el resto y de compartir y de compartir eh... que termina siendo una cosa eh... privada absolutamente privada eh... y... no se puede tocar porque es como es... es Carla como entrar a un templo pero un templo del que no conoces absolutamente nada del que no conoces ningún tipo de reglas del que no sabes ni siquiera ni... ni... que Dios se tiene ni qué es lo que... a qué se va ese templo porque... eh... te exige estar en silencio te exige quitarte los zapatos quitarte el sombrero despojarte de todo para tocar ese punto entonces... eh... como hay gente que lo conoce pero gente que no lo conoce este... termina siendo eso una cosa absolutamente tuya sagrada sí eh... pasando a otro tema he visto todos tenemos ahorita que convivir con las redes sociales la importancia... convivir o con morir o con morir la importancia que han ido tomando en nuestras vidas los espacios que empiezan a... bueno sí si lo permites pero yo... digamos que lo permito empiezan a tomar de tu día a día de tu... de tus intereses vas a ellas recurres a ellas quién sabe buscando qué todo el tiempo pero estamos como allí sobre todo las personas como tú que han estado acostumbradas como yo a vivir eh... del mundo de la comunicación el espectáculo el entretenimiento empiezan a darse cuenta que hay ciertas plataformas que convencionalmente dentro de nuestra historia fueron muy importantes como la televisión la radio y que empiezan a transformarse que bello que mencionaste la obra de la tortuga porque creo que nos afecta en tanto sentido podemos entenderla desde tantos puntos de vista esa transformación del hecho social que ahora todos estamos tratando como de participar de entender pero también lo criticamos mucho porque sabemos todo lo falso y todo lo problemático y todos los problemas como de... de... identidad que nos están creando tener tan presentes las redes sociales todo el tiempo como lo vives tú como actriz que además no estás en Venezuela y que además tienes una... obviamente tienes una opinión porque yo el otro día vi un post tuyo donde decías bueno aquí todo el mundo está bien aquí viene la gente a decir cómo ha llegado el Nirvana y cómo ha logrado el último éxito de su vida yo lamentablemente vengo a decirles que hoy no me siento bien ¿no? y eso me pareció que fue como un acto político casi subversivo ¿cuál es tu postura frente a...? mira, no... fíjate... no... no tengo... pasa una cosa... eh... contradictoria porque... mucha gente que es adoradora de las redes hay oportunidades que se dedica total y absolutamente a... echarle también este... pestes a las redes y es una manera de capitalizar atención también y es una manera también de capitalizar atención el detalle está en que ahora cada quien tiene su televisión encima pero las 24 horas del día las 24 horas del día antes había un de 8 a 9 de 9 a 8 a 10 es el prime time entonces ahora todo el mundo todo el mundo es como cargando su televisión este... montado todo el tiempo ¿no? el detalle está en que hay gente que tiene un afán ojo yo no estoy poniendo en tela de juicio a nadie cada quien que haga lo que quiera ¿no? he visto gente que... que... no sé que... que tiene una carrera eh... respetable pero que de repente cambia de norte por hacer algo con las redes con su propio televisor entonces yo tengo mi televisor y yo tengo tantos de audiencia entonces yo voy a hacer con esto y esto no puedes escapar de eso no... más bien todos estamos tratando de entenderlo y de integrarlo no puedes si no puedes escapar de eso entenderlo básicamente estoy totalmente de acuerdo contigo y ver bueno que para que nos puede servir esto para nuestra propia independencia sí como... como seres comunicadores entonces que queremos hacer cosas y tenemos ideas lo único que yo... este... a mí me... me... me preocupa un poco quizás no mentira no me preocupa pero lo observa como Charlie García en realidad en realidad no estoy triste en realidad estoy triste en realidad estoy triste muy existencialista no existo pero no estoy exacto estoy pero no estoy no, no me preocupa porque la verdad es que no me preocupa nada de eso hay días que yo paso sin entrar puede que entre y que... de verdad te pasa el día entero sin entrar sí a mí yo creo que eso no me pasa desde hace días sí hay oportunidades en que de repente no lo... no lo... como por ejemplo hoy ok no has tenido tiempo has estado super ocupada fíjate que no monté ni siquiera hoy yo tuve final del segundo nivel de mi curso de actuación y yo no tuve tiempo porque hoy había muestra de monólogo entonces yo estuve toda la tarde desde la mañana nada más en eso qué rico eso eso debe estar siendo una satisfacción gigante para ti entonces yo desde la mañana hasta la una y media de la tarde estuve eh... viendo monólogos de los muchachos del taller luego fuimos porque como estábamos cerrando un taller fuimos nos comimos algo no sé cuánto después estuve buscando cosas de producción para la obra de teatro que montamos en noviembre wow también también y te viniste para acá rapidísimo y ahora después va para el teatro y después voy a ver teatro o sea entonces hoy en día qué rico ojalá todos los días fueran hoy es un día que yo no he abierto mi teléfono bueno bueno lo abrí para descargar para comunicarte conmigo tan bella pues me siento muy honrada entonces que yo sea el único motivo por el cual pasaste por Instagram hoy pero sí bien quisieras utilizar ese acceso tan directo que las redes tienen a todos para plantear cosas que de repente a ti te parezcan positivas y que quieras comunicar compartir lo he pensado pero no sé por dónde la verdad es que no sé primero tengo que saber cómo manejarlo hay amigos que de repente agarran y me dicen mira gente que me ha dicho te mandé un directo y yo digo pero por dónde me lo mandó ¿qué tipo de directo? por dónde me lo mandó porque es que yo no lo he visto y me acabo de enterar hace pocos días porque como mi Instagram es público yo pensé que todo lo que me mandaban también era público si tú no eres amiga que no que hay una cosa que se queda guardado en un lugar que yo no sabía que existía y que ahí me ha escrito gente que me enteré de hacerlo ahora que lo mencionas yo pasé por ese lugar más frecuente porque creo que tengo como un año que no lo visito entonces yo yo ni siquiera sabía que eso existía pero hay cosas de las que no podemos dejar de hablar aunque hay tantas tantas preguntas que me hubiera encantado hacerte ya relacionadas con cosas más abstractas humanas pero bueno lo dejaremos para una segunda oportunidad vas a hacer una película pronto sí en enero en enero me voy a hacer mira recomiendo además la lectura del libro un libro hermosísimo que se llama la semilla del girasol que lo recomiendo que lo compren que está en amazon que no tengo ningún tipo de comisión por recomendarlo pero es una lectura preciosa porque además es un libro de realismo mágico maravilloso y cuenta la historia ¿el autor es argentino? el autor es venezolano argentino se llama Rafael Cabello Warner es una historia muy muy bella y entonces ahora este hombre decidió hacer el guion cinematográfico y ya entró el mismo autor del libro y ya entró en coproducción con España y con Argentina wow que rico ¿sabes que otros actores van a compartir casting contigo? eh sí y no más o menos más o menos este igual el rodaje es en enero terminamos en febrero y este quisiera también hablar de eso el rodaje va a ser en Buenos Aires enero y febrero Buenos Aires y Uruguay ok enero y febrero en marzo antes de regresar a Inglaterra debería estar estrenando un monólogo de Karim Balecillo en Buenos Aires antes de venirme a este lado del mundo espero estrenar en Buenos Aires hacer función en Uruguay si es posible hacer en Chile hacer el sur antes de venirme este eso pues tengo poco tiempo para planificarlo pero tengo que que ponerme en eso eh te dije de que va la película no la historia es 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 una especie una especie de conjuro que hace el personaje que yo interpreto por desamor eres la protagonista no pero soy la protagonista del desamor más hermoso que me ha tocado interpretar ay que bonito es porque es una mujer que hace un conjuro de no felicidad no importa que tengan todo el dinero del mundo no serán felices no importa que tengan la casa más grande no serán felices hasta que no haya el amor verdadero entonces en eso transcurre ah no puedo contar más no ok sin 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 esto porque no se puede decir en español de ninguna manera eso me encanta hay cosas en inglés que son intraducibles así como hay cosas en español que no se pueden traducir al inglés como los mamarrachos mamarrachos bueno hay tantas son tantas que no nos vamos a poner en eso bueno entonces eso con guarandinga es increíble guarandinga y cachivacha entonces eso con la película luego estoy preparando mi homenaje a los niños latinos venezolanos y latinos en Londres mi regalo de navidad es la primera obra de teatro infantil que haces o ya habías tenido alguna otra experiencia no esta obra que además es mía escrita por ti escrita por mí wow esta obra tiene cuatro temporadas en Miami esta la tiene va a ser una va a ser a donación de alguna institución bueno estamos ahorita eh viendo si la primera la primera función este va a los niños en situación de calle eh en Venezuela en Venezuela eh las otras funciones pues es mi homenaje a digamos al esfuerzo que hace el padre latino el padre venezolano por conservar el español en el niño que es tan difícil llega un punto del que el niño no quiere hablar español no entonces contarles una historia divertida dinámica colorida sencilla donde habla del amor de la amistad eh es como tu granito de harina para conservar un poco lo que ya has visto por experiencia propia que es tan difícil sí pero es difícil porque es simplemente natural sí pobres nos viven el idioma no lo viven correcto y tenemos que llevarlos a que lo vivan y también llevar a que lo vivan los ingleses que tienen clases de español en sus escuelas estamos este nuestra productora que es Patricia yo te quería decir eso porque en general cuando las obras son en español hacemos tanto énfasis en que son para nuestra gente que habla español sí y qué bonito integrar también al inglés hay que quiere hacer un esfuerzo por entender el otro idioma que además les encanta el español exactamente entonces se están buscando las escuelas que tienen español dentro del pensum ay qué bonito qué chévere para llevar la historia también a esos niños entonces bueno esto es un regalo que se va a hacer para navidad se llama el árbol de chocolate ay qué bonito y lo escribiste hace ya tiempo lo escribí hace unos cuantos años tiene no sé nueve años te quedaron años de volver a escribir Romero Coquito Rolando Padilla Pimpi Santi Esteban qué maravilla que es el vuelo de las mariposas en algún momento procuraré montarla acá también por favor por favor por favor tengo algunas más y ya para concluir este encuentro maravilloso que te agradezco enormemente no a ti tu tiempo tu disposición tu sinceridad tus ojos azules que son una ricura como para perderse allí así divino este cuéntame de la experiencia pedagógica porque para una persona que ha acumulado afortunadamente tanta experiencia y desde tan joven y que ha pasado por tantas escuelas y que y que te tocó vivir una venezuela maravillosa también afortunadamente este guau qué rico poder yo creo que enseñar cuando de verdad se tiene ganas y hay algo que transmitir es lo más delicioso que haces es delicioso es una forma de liderazgo real muy como que yo estoy inspirada yo quiero inspirarte a ti es así como lo porque sí claro porque la pasión es una cosa muy poderosa pero hay gente que es paz tiene pasión pero no tiene como muchas ganas de enseñar también son dos cosas distintas también es verdad tienes razón pero si tienes ganas de enseñar y tienes la pasión para hacerlo es una una ecuación bonita fantáctica y que da un buen resultado yo creo que de los logros más hermosos digamos ya que no tiene nada que ver con conmigo como actriz sino esa parte de mí que es este decir mira yo quiero simplemente servirte de monitor servirte de herramienta para que eso también yo que es interpretar si lo tienes por dentro y tienes el talento vamos a sacarlo vamos a explorar y vamos a ponerlo al servicio de un personaje y me gusta enseñarle a la gente que esto es una carrera hermosa dependiendo de la visión con la que la abordas me gusta decirle que esta es una carrera que queda en la medida que das y quedas con respeto y quedas con entrega y quedas con pasión y quedas con ética y que y que lo moral tiene que ver con las contenciones que se hacen sociales pero que lo ético tiene que ver con con una contención que es de forma individual y particular y que es mucho más importante esa contención si no estas este atropellando para la consecución de tus objetivos y de tus sueños y el logro de tus ambiciones y que el logro de tus ambiciones y que no te lleves a nadie generalmente no es asi cuando estas en sintonia con con la bondad con con el altruismo si bueno pero lo que pasa es que no todos no 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 estamos en esa sintonia no y no solamente eso sino que no todos estamos en esa sintonia y no todos estamos en una sintonia como esa todo el tiempo hay oportunidades que también a nosotros se nos salen los demonios vamos a estar claros sí madre maría no tengo nada nada créanme este es más me gusta a abordar y me gusta darle la cara y darle el frente a los demonios que me atacan que son muchos y que y que creo que si quizás por eso fue súper interesante tener toda una carrera llena de personajes secundarios que siempre son mucho más multidimensionales muchos más personajes secundarios que protagonistas que al final siempre sabemos sobre todo en las historias románticas latinoamericanas que son como más fáciles de decodificar los personajes secundarios tienen toda otra gama de opciones bueno es que fíjate que si nos devolvemos a la pregunta de cada una de los de las áreas para abordar es que la telenovela tiene la telenovela tiene una magia a mí me encanta yo soy defensora de ese género a mí el que me diga que eso es una cosa este denigrante que no se puede comparar a los grandes clásicos que sí pero es que no tienes por qué compararla no es que no hay por qué hacer una comparación no tienes por qué porque me encanta que digas eso porque rompe esquemas un poco pero también es muy reivindicativo de lo que somos es hermoso la telenovela es una cosa hermosa y hay unos trabajos este hay unas telenovelas es que todas es que yo hasta 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 la que menos usted le quiera dar crédito yo la rescato porque ahí hay un grupo de gente haciendo un esfuerzo procurando dar lo mejor de sí en amores del fin de siglo existe un personaje que a nadie se le olvida y que además se rompió muchos estereotipos hasta los tuyos viste que chévere hasta los míos luna camacho me dejó agotada ha sido uno de los personajes más comprometidos que he tenido pero además este más humanos pero además de mucha exigencia actoral pero que además me comía unos pedazos de de mí unos pedazos de alma cada vez que la interpretaba o sea me dolía su me dolía su soledad me dolía su rabia me dolía luna me dolía en la carne que maravilla me dejaba por eso ese personaje es tan difícil de olvidar todo lo que le pasa al actor nos pasa a todos al mismo tiempo pues digamos cada personaje tiene un pedazo de tu historia porque fíjate que cosa tan loca carla tú sabes que me ha ocurrido ojo no creo que sea un privilegio mío creo que nos pasa a todos los actores la mayoría de los personajes los personajes terminan dejando como una especie de rastro en lo personal como que algo que sucede dentro de la ficción plan viene y aparece también planta una semilla en tu vida sí entonces este bueno luna la verdad luna me hizo descubrir un una dimensión desconocida para mí de ti misma de mí misma y de la cosa del estar de la vida en el borde de la vida al margen yo recuerdo que yo me entrevisté con una chica en un barrio de caracas de 17 años que yo planifique esto con la gente ese encuentro con ella previo para hacer un trabajo de investigación y yo recuerdo que ella cargaba una braga de estas como de mecánico y ella hizo así y se dejó caer la braga y me enseñó todas las cortadas dos entradas de balas y ella me dijo tengo 17 años pero estoy llena de cicatrices y rasteada todo yo quisiera salir pero ya yo no puedo salir yo aquí o voy a... aquí o... a... a... o si... como un Dena Guerrera sí, sí este... y bueno... la... 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 los personajes también son así son... te dejan cicatrices la rabia de luna, su soledad, su... su dolor, su... su maternidad eh... violentada ¿sabes? este... a luna... le quitan una hija de mala manera y... y se la llevan y ella decide que ese va a ser el norte de su vida recuperar a su hija nada más llevándose por el medio lo que sea lo que sea el fin justifica los medios, decía Machiavelli qué divinidad de entrevista muchísimas gracias por... a ti y Carla por el tiempo y por... a ti yo sé que lo usual... lo usual... es... esto que tú estás haciendo dar las gracias por la entrevista no... yo... yo lo voy a switchar porque... tengo que agradecerte este... la gentileza de la invitación eh... la gentileza dentro de tus preguntas tu inteligencia se agradece gracias yo había logrado no llorar hasta ahora pero creo que... tu inteligencia tu... tu... tu facilidad de verbo tu calidez en el verbo el cómo has abordado tantos años de carrera yo te lo agradezco porque este... me estás regalando un poquito de mí en esta entrevista gracias gracias bye bye chau chau gracias antes que arranque yo también no, mire porque van a pensar que te estoy pagando no bello, gracias gracias chau